Muy buenas tardes, gracias por venir a la penúltima sesión abierta del taller de Contar con Imágenes que se desarrolla en el aula de Fotografía de la Universidad Llama y Primera de Castellón. Y hoy tenemos de invitado a Manuel Vargas Martín, que es un tipo muy particular, porque nos va a... Bueno, él es ingeniero de telecomunicaciones y además técnico de sonido e imagen. Posteriormente también estudió prótesis audiológicas, audiología protésica. Y durante los últimos diez años ha estado trabajando y vinculado en el desarrollo de proyectos junto a artistas, en proyectos artísticos, generando colar sonoro y también trabajando de un modo muy elegante el montaje audiovisual de muchas de las piezas que yo creo que habéis visto por aquí. Por ejemplo, las últimas que preparó fueron las piezas audiovisuales, dos de las piezas audiovisuales que había en la exposición Galerna Sol de John Cacenave. Y también la semana que viene, en la Guerra de las Imaches, en el ciclo de fotografía que estamos organizando desde el MUC, en el Refugio Andiari de Castellón, en la Plaza Tetuán, pues también todo el montaje y colasio sonoro ha sido preparado por Vargas. Y bueno, pues yo decir simplemente por la afinidad que tengo con él y porque hemos trabajado desde nuestros últimos años muchas veces juntos, pues que es un gusto para quienes trabajamos con las imágenes e incorporar también en nuestros procesos y compañeros que en este caso tienen una destreza y una capacidad de tener una lectura de esas imágenes, pero también traducirlas en sonido. Y bueno, pues ha sido un placer colaborar con él y nada, un gusto que estés aquí y compartir algunas de estas cosas que relacionan imagen y sonido y que inspiran también, influyen a Manuel. Así que nada, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Vale. Nada, quería agradecer a Julián por dejarme participar en este ciclo de charlas. Realmente cuando se me plantea una charla es bastante complejo para mí para llegar a sintetizar todo el mare magnum de ideas que tengo en la cabeza. Por eso mi cabeza siempre, muchas veces, la pienso como si fuera un universo. Y durante este tiempo he aprendido a sintetizar, porque la fotografía, una de las grandes claves de Idear Proyectos es sintetizar y llegar a un punto concreto para llegar a que ese proyecto avance. Entonces, en esa galaxia de ideas, para crear esta conversación, esta charla entre amigos, que me voy a sentar, porque prefiero estar a vuestro nivel, porque yo no soy nadie, simplemente soy Vargas. He elegido este puntito de la galaxia, que no tenía muy claro, me vuelvo a levantar. Y voy a hablar de cómo la imagen y el sonido pueden unirse y cómo deben de unirse. Y cómo, además, la imagen tiene un compromiso también con respecto a lo que plasma. Y cómo los fotógrafos muchas veces se ven confrontados con respecto a proyectos que o les vienen de paso, o les vienen de forma vital, o les vienen por encargo. Bueno, entonces, vamos a empezar por este punto, que se llama Alberto García Alix Pellizca. Es un extracto de una entrevista que hizo. Al principio se va a oír muy bajito, porque le hace un chico del público una pregunta al respecto de la sesión de fotos que hizo para Zetangana el año pasado para Vogue. Y le pregunta cómo se sintió en esa sesión, porque las fotos, en varias declaraciones, había dicho que no... No se sentía cómodo con ellas. Bueno, no. A mí me da igual que yo de los artistas, yo el 99% de la gente que he retratado no son artistas. Ahora, el ejercicio es el mismo, un retrato. Que sea un artista conocido o menos conocido, no es lo que me empuja a mirar. Da igual cualquier persona, no... El problema es que yo lo que veo es cuando consigo un resultado del cual estoy satisfecho o no lo consigo. A mí, personalmente, la foto de Zetangana no estuve yo acertada. Para nada. Pero que... ¿Qué? No, hombre, no. No, no, me deseo hacer una buena foto. Hombre, por favor, no. No, lo que pasa es que... La verdad es que no tuve dos días, pero aparte de eso venía con cuatro o cinco personas, que como cinco con seis personas. Estaban los de la revista Vogue, los trajes, el maquillaje y todo, la parafernalia de esta. Cuando vas a hacer fotos te han enfriado. Ya se convierte en moda. Es obligado que se ponga esa chaqueta, que además era ridículo, se sentaba como el culo. Pero eso ya no es mi problema. Lo que a mí me hubiera gustado es hacerle una buena foto. Es una persona que hoy ya no conozco más que allá de la sesión de fotos. Pero que me decía que tuviera una gran foto, haberle pillado bien. Haberle pillado bien no es ser clemente. La clemencia muchas veces en el retrato es un enemigo. A decir clemencia quiere decir que debe ser que te saque de guapo, que tal. Lo que importa más es atrapar más bellizco del personaje, ¿no? Pero cuando me vi en aquel embolado, me tiré ya unos par de carretes y dije, sé finir. Bueno, ya no hay más que hacer. A mí me hubiera encantado poderle pillar una gran foto, pero estas cosas son así. Luego vas a una niña a la calle y le haces una foto y es una gran foto. Muy bien, pues la última cuestión. Bueno, básicamente me voy a quedar con un concepto que se llama pellizca. Por eso Alberto García le es pellizca. Él cuando hace fotos pellizca a la persona que tiene el retrato adelante. Busca el instante que oculta el retratado. Él muchas veces cuando hace proyectos se va días con esa persona, no para buscar empatía, no busca la empatía, le busca esa soltura. Famosa es la foto de Camarón. Pero por ejemplo esta foto que es de la sesión de Zetangana, ¿por qué le de pronto aparece un retrato desdibujado? O sea, ¿qué está diciendo Alex? Alex cuando hace un retrato lo dice también en sus textos, en sus entrevistas, en su podcast, en algunos podcasts. Él cuando retrata intenta también proyectarse con un espejo en el retratado. Y claro, aquí se desdibuja porque dice, ostras, no me identifico con esta persona, no me identifico con esta sesión. Él lo dice, es muy humilde, dice, no tengo nada con Zetangana, o sea, lo conozco de ahí y tal. Pero en el momento en el que te enconsetan en una sesión de fotos y tienes con un time, tienes un tiempo, esa conexión, esa tensión que él busca, ese pellizco, que al final el pellizco es una tensión, se pierde. Y por eso esta foto lo dice todo. Que esa sesión, pese a que salió en Vogue, es una sesión fallida. Pero ahí está, en Vogue. También es verdad que cuando vemos otras fotos de García Alex, aquí se puede ver el pellizco, se puede ver, este es Ray Heredia, miembro de Pata Negra que falleció por culpa de la heroína. Zetangana estaba muy obsesionado con que García Alex le hiciera fotos porque él está obsesionado con ser un ídolo. Y Tijuana intenta jugar constantemente con el rollo de soy de Madrid y también estoy en el lado oscuro. Realmente García Alex sí que ha estado en el lado oscuro. Ha retratado a gente como Ray Heredia. No hay comparación. De hecho, incluso esta foto, hay un simil súper bonito con una foto que le hizo a Morente. O sea, con el mismo foco de luz. Pero no hay comparación. Ahí tienes a Morente con su cubalitro saliendo de la cueva de Granada con toda la soledad que tenía Morente y todo el flow rockero que tenía. Aquí lo que hay es un desparrame. Por ejemplo, esta imagen. Pura pose. Un perro. Simplemente un perro. Una conexión animal tiene más vita que esta foto. Esta foto es increíble. Un retrato de un perro. No puede ser más humano. Y esta foto es una de las más famosas que tiene. Que es una foto de Johnny Sanders. Que comparada con Camarón también. Son dos fotos de las más famosas de las series de Alex. Que le costó encontrar el punto para que el elemento fotografiado se dejara pellizcar. Tardó dos días en fotografiar a Camarón. Dos días. Y lo consiguió de una forma muy sutil. que simplemente durante la sesión de foto Camarón siempre estaba rodeado de gente como siete o ocho personas. Y en la segunda noche de juerga, heroína, alcohol y todo lo que os podéis imaginar en la venta de Vargas le dijo quiero fotografía y arte el tatuaje. El famoso tatuaje que tiene aquí en la mano a Camarón. Y el manager le dijo los artistas no tienen tatuajes. Y Alex en un arranque de locura de los suyos se arrancó la camiseta y se mostró todo el pecho lleno de tatuajes y todos los giranos ¡Ostras! ¡Un mapamundi! Entonces entre risas Camarón le hizo así con la mano. Entonces él bajó la cámara sutilmente y le hizo la foto. Y esas son fotos posteriores. Y esta foto él la llama la foto del príncipe. Camarón era muy tímido y aquí está como un príncipe. O sea esta foto es inmortal sin embargo la de Vogue pasará sin más porque aquí no se refleja aquí se refleja el X. Aquí no se refleja el X. Big Star Eggleston. ¿Por qué Big Star Eggleston? Eggleston para todos aquellos que sepáis o hayáis ido a algún curso de Julián y para aquellos que no lo hayan estado es uno de los fotógrafos más importantes de Estados Unidos. Él cuando fotografía fotografía de una forma periférica. Es como que intenta contar un relato sobre la América profunda pero siempre de ¿sabes? Como desde fuera ¿no? Como con imágenes sutiles que te buscan una especie de ambiente y te intentan como contar un relato. una de las mayores cineastas con mayor influencia en la fotografía de Eggleston es David Lynch. David Lynch dentro de esa normalidad que puede reflejar a Eggleston lo que hace es pervertirlo. Entonces, este libro son los álamos a Candy Color Clown they call us suena In Dreams de Roy Orbison esta canción David Lynch estuvo años persiguiéndola para poder utilizarla en Blue Velvet y Blue Velvet básicamente son los álamos la estética de los álamos para poder compararlo bien he preparado este clip en el que ahora en la parte derecha bueno entera sale esta escena donde utiliza de forma un poco escabrosa In Dreams es una canción que Roy Orbison no quería ceder porque habla de la muerte en moto de su mujer está hablando de su mujer en sueños de que se le aparece en sueños y es como ese momento idílico que nunca volverá a tener claro tú ves estas fotos piensas en David Lynch como intervierte la imagen ves el clip que ahora volverá a aparecer de Blue Velvet esta imagen por ejemplo es una de las favoritas de David Lynch y esa perversión ¿puedo subir un poquito más la música? esa perversión aparece estas tomas de Blue Velvet podrían ser esa normalidad aparente que aparece en los álamos o sea la América nuclear la América del sueño también ese lado oscuro ¿no? como empieza la película ¿sabes? pero esa aparente normalidad ¿no? como hay algo oculto detrás de la normalidad ¿qué hay ahí? eso es lo que piensa Lynch con respecto a esas imágenes que le evocan a Eggleston pero ¿qué sucede si realmente lo que nos muestra Lynch no es lo que realmente pensaba Eggleston? realmente lo que estamos viendo es una transfiguración del artista a través de la imagen de otro artista y en este caso él lo que está haciendo es como hace David Lynch abrir la cortina de la normalidad para mostrar la perversión del sueño americano pero realmente Eggleston estaba pensando en eso estaba pensando en esta perversión o realmente estaba intentando retratar su mencis natal el título de Big Star Eggleston viene a cuento cuando acaba este clip ahora es cuando de pronto se van todos a una juerga salvaje en mitad de la carretera y empieza la pesadilla en sí de Blue Velvet es cuando el mundo bello de Blue Velvet se tuerce totalmente o sea el mundo de Eggleston desaparece y entra toda la oscuridad y si en realidad Eggleston estaba hablando de Memphis esto que suena es Big Star Big Star es un grupo de Memphis que está considerado por la escena underground americana como uno de los padres del underground indiamericano no tuvieron éxito en su momento pero lo curioso es que antes de que Eggleston fuera famoso antes de que en el 76 el MoMA lo alzara a los altares por la fotografía en color incluso que aparecen en estos libros William Eggleston era el vecino del cantante de Alex Chilton eran amigos se hacían peyote juntos tenían apenas 20 años 19 años entonces estaban empezando la carrera en conjunto entonces es como lo que decía antes hay veces que hay fotógrafos que ven el viento venir y se adaptan porque tienen un grupo de gente alrededor que le nutre que le hace ver las cosas diferentes las canciones de Big Star hablan de una forma muy correcta ese punto de vista de Eggleston de vagar por la ciudad una ciudad aburrida una ciudad donde lo único que queda es fijarse en las bolsas en lo que genera esa soledad esa angustia y esta foto esta foto más las que van a aparecer fue utilizada posteriormente esta foto fue utilizada posteriormente por Eggleston en uno de sus libros pero esta foto se hizo mucho antes esto es el local de ensayo de Big Star el local de ensayo y esta foto es hiper conocida de hecho se ha hasta mil o manejeado eran tan amigos que le vendió la foto le hizo la foto de la contraportada por apenas 200 dólares y un poco por trato de amigos y de hecho hay fotos que salen como en las sesiones de fotografía del grupo donde se ve a un Eggleston que no es el Eggleston de la chaqueta que va ahí que parece Chaplin es un Eggleston como yo ahora mismo sudando fumando bebiendo es un Eggleston joven a partir de ahí Eggleston empezó a hacer este tipo de portadas para otros artistas como Alex Chilton todos aquellos artistas que él consideraba nuevo sonido Memphis es un sonido sureño bueno Memphis no es sureño exactamente es un sonido como melancólico rockero de canciones melancólicas incluso bandas inglesas como Primal Screen directamente utilizan la portada de Los Álamos o sea es ya como el colmo es un ejemplo claro de que al final muchas veces cuando estamos trabajando en la fotografía o en miles de proyectos tienes gente a tu alrededor que te da aire fresco y a lo mejor te hace ir por otro camino a lo mejor en esta historia quién sabe quién influyó a quién yo creo que se influyeron a ambos porque eran vecinos pasaban el tiempo juntos en Memphis no hay mucho que hacer vamos a pasar al siguiente punto que me interesa que es Robert Frank contra los Rolling Stones como todos sabéis Robert Frank afamado fotógrafo americano bueno suizo americano realmente es suizo hizo el famoso libro de los americanos pero no tuvo repercusión en Estados Unidos o sea básicamente casi sufrió una especie de censura tiempo después en los años 70 justo cuando los Beatles se separaron los Rolling estaban obsesionados con ser más grandes que los Beatles entonces invertían dinero energía en superar a los Beatles ¿qué hicieron? contratar al diseñador John Van Homersel que es el que hizo la portada de Magical Mystery Tour para que idearan el nuevo disco que tenían conceptualizado que era como el segundo intento de los Rolling Stones de intentar hacer música rock and roll sureña entonces John le dijo te voy a enseñar una serie de fotos tal y de pronto le enseñó a los americanos y Jagger se encaprichó de esta foto ¿qué hicieron? automáticamente trabajando en una multinacional pues contactaron con Robert Frank y Robert Frank pues dijo mira yo ahora mismo no hago fotos pero bueno podemos hacer algo si me viene bien Robert Frank es un tipo bastante franco bastante parco en palabras en los americanos es bastante habitual ver gramolas o elementos que recuerdan a la música y de hecho a mí los americanos yo cuando lo veo es como otra forma de ver la aventura de Alan Lomax Alan Lomax recorrió Estados Unidos grabando todos los sonidos posibles desde el folk el blues el country para que todo estuviera documentado porque se iba a perder esa memoria esto es lo mismo es la recuperación de la memoria de América esto ya no existe entonces ¿cómo no iba a encajar Robert Frank con los rolling? si representaba estaba representando fielmente lo que buscaban los rolling en este vídeo he jugado un poquito con lo que sería la música que Robert Frank realmente escuchaba en la época de los americanos es Charmingus él fue muy amigo de Charmingus Charmingus la verdad es que era un tío bastante golfo y toda la generación beat iba a sus fiestas privadas y esta pieza en concreto el propio Robert Frank la eligió para su propio documental y es la América y es la América de los 40's de los 50's hay que recordar que la música jazz en esa época no es lo que es ahora la música jazz era música de negratas mal dicho era música de delincuentes de delinómanos de gente chunga de gente de tuburios y lo que retrata en los americanos Robert Frank justamente es eso es la América que no quiere que no quiere el oficial mostrar por eso tuvo tantos problemas de los americanos y Mingus representa eso también es un tío gigante con un contrabajo tocando hasta el agotamiento colocado de heroína hasta el éxtasis y sin embargo si subimos un poco el volumen esto es una videograbación de Robert Frank para los rolling vemos como esa contraposición que no acaba de encajar es como que realmente es un capricho es un capricho de unas rockstars que son británicas y quieren simular ser americanos y realmente no están entendiendo realmente lo que es de americans de Robert Frank ¿qué sucede? que bueno se crea el arte de tapa este es el arte de tapa se hace un mix de fotos de de los americanos con fotos que va haciendo Robert Frank más el diseño que va haciendo el diseñador estas son las diferentes artes de tapa el interior las típicas notas escritas por el propio Robert Frank que ya en esa época ya no hacía fotografía ya estaba haciendo películas él pasaba de todo ¿y qué sucedió? pues que les dijo chicos ¿por qué no os hago un documental? y este fue el documental ¿qué sucedió? pues que Robert Frank le hizo unos americanos les hizo un documental tan crudo que Millagre le dijo es una gran película pero si la emitimos en Estados Unidos no nos dejan entrar de nuevo ni de coña incluso Reina Socia nos ha revido a ponerla en el museo es un documental que se llama Coxsucker Blues el blues de Comepollas y retrata básicamente los niñatos que eran los Rolling Stones y lo que realmente eran eran unos creídos entonces esto es un claro ejemplo de cuando algo se fuerza y se tensa y se rompe y no hay diálogo al final el artista no ve a la luz su proyecto y es lo que pasó Robert Frank no se como lo hizo al final empezó a rolar de forma pirata la película y se convirtió en una leyenda se puede ver en internet y aquí es donde vamos a meter un poquito más la pezuña vamos a buscar el pellizco que hizo Alex de Pech Mod a Anton Corbin Anton Corbin es un fotógrafo holandés que empezó haciendo fotos para New Musical Express y siendo muy joven empezó yéndose a Londres se sentó allí en Londres empezó a fotografiar la escena y de Pech Mod era una banda que estaba empezando básicamente de barrio obrero y un poco se encasillaron en lo que se llama los New Romantic pero ellos siempre buscaban una mejora en su imagen si hacemos un repaso en su imagen es bastante cutre esto es de su primer disco de su segundo disco que dices ostras de Pech Mod tío que estáis en la playa o sea en serio o sea no cuadra no cuadra no algo falla aquí tostaditos al sol o sea Miami Beach no cuadra eso es de una zona industrial ellos insistían 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 en encontrar a Anton Corbin y él siempre decía que no él decía que no que no y tras cinco discos diseñados y fotografiados por Brian Griffin Brian Griffin es un diseñador inglés que básicamente fotografió casi toda la escena londinense de Specials Queen esto es John Fox que venía de Ultrabox este mismo es Tom White que no es americano pero está inglés pero bueno como si lo fuera Iggy Pop Joe Jackson Circe y Andevan si esta foto es una maravilla de hecho Elvis Costello Kate Bush de hecho esta foto si la veis un momento volvemos para atrás utiliza la misma estética utiliza la misma estética que en esta portada de The Petsmort de hecho esta foto acabó siendo portada del Times pero la estética de Brian de Griffin no casaba con The Petsmort The Petsmort estaba buscando algo más y en un momento concreto Antor Corfin aceptó pero antes de llegar al punto de conexión ¿quién es Antor Corfin? me gusta el feedback pero hoy no Antor Corfin es un fotógrafo que es bastante conocido por sus retratos es un poco como el Alix holandés y básicamente él ha hecho fotos a todas las estrellas del firmamento de Estados Unidos o inglés o tiene retratos por ejemplo a The Cramps cuando él empezó a Tom Wait a Kate Bush o sea podemos ver la diferencia entre esta foto ¿no? de Kate Bush como muy teatral a esta foto de Kate Bush donde está lo que era Kate Bush era un ser de otro planeta con una voz de otro planeta y con unas ideas de otro planeta divina está buscando el pellizco como hacía Alex Sidney O'Connor o sea ¿cómo retratar a Sidney O'Connor a una persona con tantos problemas mentales espirituales pues con una sombra en la cara ¿cómo retratar a U2 para sacarlos de esa niñez y buscarles esa madurez que tanto buscaban? pues en un cañón he trabajado mucho con U2 de hecho la imagen de U2 que conocemos viene también de Anton Corfin Nick Cave cuando empezó o sea una imagen genial o sea esta imagen es como la de Johnny Sanders de Alix o sea aquí Tom Ways estaba vamos en Berlín enganchadísimo a la heroína y cantando canciones sobre la muerte y la destrucción o Miles Davis en su zenith de su carrera cuando ya era viejecito pero aún tenía ese nervio cocainómano de ser único o alguien tan duro que aún sigue en pie del cañón saludándote como el tío Sam de voy a por ti que es que es Misswood entonces el cantor Corfin o bueno esta foto maravillosa de Ibowy elegancia pura elegancia mientras llueve solo de Ibowy con una gabardina fumando bajo la lluvia puede ser tan elegante una auténtica estrella ahí está el pellizco o esta foto es una foto es una autofoto que se hizo él que habla un poco de su estado de ánimo y aquí llegamos a la serie de fotos que todo el mundo deseaba cuando contrataba a Thor Corfin que es Jodivision esto fue digamos lo que catalogutó su carrera él empezó a fotografiar a Jodivision en Amsterdam los conoció allí y luego se fue a Londres y casi todas las fotos que aparecen en internet de Jodivision son tomadas por él estas en concierto bailando pero hay una serie de fotos que son estas dos que le marcaron totalmente su vida esto es Ian Curtis tres días antes de suicidarse él cuenta de que siempre ha sido muy malo con los idiomas le costó mucho aprender inglés y no entendía muy bien la situación pero él estaba con la cámara y en verdad estaba haciendo foto fija para el rodaje del videoclip de Low Wilt is Apart que fue el último single que sacaron en vida y Ian Curtis estaba en un rincón y sacó esta foto y él se quedó como diciendo ostras cuando la reveló dijo no entiendo nada pero algo pasa aquí y tres días después Ian Curtis se suicidó entonces a él le causó todo un shock es como ostras que responsabilidad ¿no? una imagen de pronto de hecho decía que de pronto esta imagen que él no quería que saliera salió y se empezó a difundir en todas las revistas musicales y como que sintió esa responsabilidad con respecto a la imagen un poco como lo que decía antes de la tensión del pellizco de que la imagen al final es un reflejo y la imagen a más corre como el fuego esta foto es maravillosa también lo tomó esta se utilizó para un best-off y más adelante cuando se lanzó al cine hizo el biopic bastante recomendable porque además está basado en las memorias de la mujer Diane Curtis con la banda sonora completa y es una maravilla y Antón siempre se ha influenciado a través de fotografía clásica de la época dorada del rock como Jim Marshall con fotos como esta que es mítica de Johnny Cash esto es tocando en la cárcel esta es la de San Quintín imagínate el éxtasis de estar en la cárcel delante de un montón de presos y de pronto Johnny Cash fuck you o sea ese momento o estás o no estás Herman Newton Hugh Newton verdad son fotógrafos de moda y Antón Colfin siempre ha buscado ese equilibrio entre la moda y el rock la tensión estos movimientos o incluso estos juegos medio sadomas como agresivos Hugh Newton retratando a una mujer con su bebé pero como si fuera el bebé lo lleva como si fuera un harapo como si lo estuviera violando con las manos o Henry Newton con esta foto de Isabella Rossellini y de Bill Lynch cuando era pareja de ese juego sádico de dominación obviamente también mucha influencia de Robert Frank porque Robert Frank es muy musical esta es una foto del Cabañal esto también esto es una foto de Charmingus esto es de los americanos Tom Waits esto es una foto pero realmente es una película que hizo Robert Frank sobre un músico donde también participa Tom Waits un collage Robert Frank David Gard de hecho aquí tenemos a los Allman Brothers tenemos a Jenny Joplin Silvicius a Bowie pero Anton Cogin le tiene especial cariño a esta foto de hecho si volviera atrás y pusiera las fotos de U2 es como lo hice en una entrevista cinco tipos en un campo o sea ¿qué más puedes pedir? es de banda es la banda no se puede ser más folk que en esta foto parece un del viejo oeste Richard Avedon la forma de retratar los primeros planos Anton Cogin juega mucho con ello de hecho esta foto es muy Anton Cogin también esta y me gusta mucho esta porque es el pellizco esto es un outtake de una sesión de fotos de de Marilyn Monroe pero realmente aquí ves a Marilyn Monroe de verdad ese objeto deshecho el deseo deshecho o sea ya no suena pom pom pidú no aquí no aquí suena el disco se ha rayado aquí ella ya no ya no es la rubia que todo el mundo desea Lee Friendlander fotografiaba muchos músicos de jazz y luego muy experimental jugaba mucho con las sombras con las pantallas de televisión esta foto de Mild Davis por ejemplo que es la portada de Silent Way ¿y qué pasó? bueno pues que al llegar al sexto disco Music for Demases cuando una banda llega a su sexto disco es cuando tienen que tomar una decisión es decir o vamos con todas o ya todo se acaba de hecho la banda estaba medio medio y sucedió lo que tenía que suceder pues que se alian los astros por una parte ellos empezaron a jugar en vez de con sintetizadores puros empezaron a trabajar con guitarras y de pronto Anton Corfin puso las orejas y dijo ah pues ahora me interesa ahora sí que me interesa y también les pasó estos son extractos del videoclip de Strange Love que le hizo Anton Corfin le hizo este videoclip promocional y los astros también se alinearon y apareció The App in Baker The App in Baker es uno de los mejores documentalistas que ha tenido la historia del cine porque además es un documentalista musical que además fue uno de los primeros en llevar cámara en hombro esa imagen de ahí arriba es maravillosa porque él iba con la cámara en hombro como si lleváramos ahora la cámara pero estamos hablando de a lo mejor de los años 50 iba era autónomo él estaba era cine era como un Jonas Mekas pero más musical más fino hizo el famoso documental de Don't Look Back donde sale el típico videoclip famoso de Bob Dylan tirando las hojas abajo ese videoclip lo hace él que además es un extracto de la película Daybreak Express es como la película de Berthoff pero con jazz y con tonos amarillos soleados el concierto de Monterrey famoso donde Jimi Hendrix quemó la guitarra y todo sucedió porque él estaba en el Rose Bowl y Depeche Mode hacía el último concierto de la gira y bueno no era el último concierto era como la mitad gira y le dijeron hostia tienes que ver esta banda esta banda creó una catarsis en el directo que que te va a llamar la atención entonces Greenbaker se fue fue al concierto y dijo ostras esto esto es Bustock esto es esta catarsis estos tíos que no son nadie quienes son entonces decide hacerles un documental que se llama 101 101 está grabada como si fuera un mock documentary que es un término que se utiliza cuando se hace un documental desde el punto de vista del fan y él sigue a una serie de fans y a la vez también sigue a la banda y entonces se ve el día a día de cómo es la banda detrás del escenario y durante el escenario es una mezcla entre concierto y el backstage como el documental de Bustock y estas fotos son las fotos que ideó para el disco en directo más el vídeo que ideó Antor Corfin y ella empieza a jugar empieza a jugar con esas sombras con esas luces y empieza a ver que realmente merece la pena trabajar con Depeche Mode y qué le pasa que se le cruza los cables y dice chicos y por qué no hacemos un libro un fotolibro y una película donde posibilite que ese universo que hemos creado en blanco y negro luego interaccione con el siguiente disco entonces creó esto como esos elementos extraños que son ingleses de una zona industrial obrera en América recorriendo América que es su primera gira americana de hecho empieza a combinar fotos primeros planos y esto es un extracto de la película la película es fácil de conseguir de hecho lo voy a facilitar y empieza a jugar con el diseño ya no es un simple libro o catálogo de fotos de una banda empieza a jugar con el diseño hay que recordar que él viene de la escuela holandesa hay quien dice que los holandeses pueden hacer un libro muy malo pero es bueno porque el diseño es bueno entonces él juega con el diseño de hecho también empezó a jugar a hacer tourbooks fanzines que se repartían a la entrada del concierto que de hecho ahora cotizan al alfa que luego enseñaré y este libro es un libro que sacó para poder enlazar y darle una mitología de Pechmod y una imagen que no tenían ya no es esa imagen colorida soleada sino son unos tíos extraños con chupa de cuero repeinados que fácilmente podrían estar bajándola con una de un ácter de la ruta al bacalao porque de hecho esto no es broma la imaginería de Pechmod caló muchísimo en la ruta del bacalao esa estética negra pelo corto zapatos así un poco ¿qué sucedió? pues que aquí ya es cuando se lanzó la piscina y dijo vale ahora ya no quiero ser el fotógrafo ahora quiero ser el quinto de Pechmod entonces ya se metió de pleno en todo en el diseño ideó la portada esta famosa rosa que por cierto como anécdota Ayuso la tiene tatuada aquí es una foto trucada y el disco se llama Violator porque realmente Violator habla de la sexualidad pero desde un punto de vista casi visceral casi doloroso de hecho habla de de esas pasiones de las pasiones desmedidas pero lo que logra es con este disco simplemente con el diseño que la banda se dé cuenta de que tiene que afinar el sonido que tiene que volverse más elegante y lo que logran con este disco de Pechmod es ya convertirse en una leyenda porque Violator es el disco de Pechmod y ahí es cuando refinen el sonido y el sonido se vuelve elegante de hecho toda la serie de singles toda la serie de diseños que se hizo en torno al disco son pequeñas piezas esto es un maxi single precioso esto aunque no es de la época yo veo esto y me recuerda a Paul Graham de The Northern Age de hecho esos juegos de luces y estamos hablando de estos del 91 como juega con las diferentes versiones porque además de Pechmod lo que hacía también era dejarle las canciones a otros para que hicieran remixes entonces las portadas iban variando incluso la propia edición en casete ya era como un propio fotolibro diferentes versiones del mismo single entonces lo que creaba era un mundo creó un mundo en el que la gente se quedaba fascinada y todos querían esa colección completa de Pechmod están más que reeditados pero en la época era bastante difícil de conseguir y esto ¿cómo se consigue? pues cuando integras a alguien externo dentro de un proyecto que es musical en este caso pues lo mismo puede suceder cuando tienes un proyecto fotográfico y integras un elemento audiovisual sonoro pictórico que a veces confluyen y se generan la chispa la tensión el pellizco Personal Jesus un poco como esa foto que hemos visto antes de David Lynch Rossellini esa tensión sexual de hecho él confiesa que fotografió algunas veces a Depeche Mode como si fueran pinups y otro punto muy bonito es que ya incluso ya saltó a la parrilla y aparte de hacer películas hacía los audiovisuales de Depeche Mode en directo empecé a generar una mitología alrededor de Depeche Mode que de hecho incluso artistas que han trabajado con Antón le han pedido oye yo quiero esto Coldplay en su afán de ser como los Rolling Stone con Robert Frank yo quiero un videoclip como el de Depeche Mode de Enjoy the Silence y se lo hizo obviamente no es lo mismo no tiene nada que ver pero entendéis el juego al final cuando una imagen se vuelve icónica es muy fácil recurrir a ella para tú también sacarle un poco de tajada diferentes versiones de La Rosa y esto es un tourbook un tourbook que me parece muy curioso que de hecho es una cosa que quería decir cuando durante el proceso de una charla es muy interesante porque empiezas a investigar y empiezas a descubrir cosas que no sabías y me quedé bastante fascinado con que el hecho de que un tourbook fuera un fanzine es que de hecho mira esto esto es puro Robert Frank estos diseños esto está diseñado como si fuera un librito de museo esto no tiene más que este tamaño y esto se prácticamente se regalaba a la entrada de los conciertos ahora se cotiza la alza esto lo ha conseguido en una base de datos de fans de Depeche Mode que como tiene tantos fans tienen todo documentadísimo ahora aparecerá otro tourbook que es de la gira de Fade on Devotion se queda aquí vale el siguiente disco ya es Depeche Mode Some Fade on Devotion y ahí es cuando ya incluso mete más carne en el asador sin centrarme demasiado en el artwork que sigue la misma línea decide grabar un concierto es decir ya dice yo quiero ser Painbaker yo quiero grabar un concierto pero voy a hacer un concierto pero con mis audiovisuales y lo voy a mezclar de hecho la edición en el DVD es muy bonita que sale un libreto muy parecido como si fuera un tourbook con estas fotos increíbles hechas con Polaroid mientras él estaba rodando se fue de gira completa con ellos convivió con ellos se hizo uno más es el quinto Depeche Mode y en la galleta se ve el diseño que hizo esto es muy bonito el diseño de escenario el escenario disponía de cuatro pantallas y se generaba una serie de audiovisuales una serie de audiovisuales que acompañará con una serie de fotos que aparecían en el libreto estos son los audiovisuales que él utilizaba en las pantallas le daba esto es un resumen hecho por un fan de los audiovisuales utilizados en la gira de hecho hay conciertos grabados en Barcelona los colores las pantallas como generaría ese ambiente casi de day and age esta imaginería que no está ni siquiera en el disco que acompaña a la banda en directo crea unos cubos en movimiento que de hecho a veces me recuerda incluso a piezas audiovisuales que ha hecho Alfredo Hart artista que debías de conocer chileno entonces claro ya no es esa banda rara extraña sino ya son estrella coger y hacer un Robert Frank en la tripa de una mujer o sea jugar con el negocio audiovisual junto a la banda y darle la mitología que merece la banda de hecho esta fue la mejor gira que tuvo la banda sin lugar a dudas pero les provocó un alto gasto de energía y de adicción y la banda se fue a pique heroína adicciones Dick Graham estuvo muerto tres segundos el cuarto miembro de Bechmo abandonó la banda fue una gira agotadora de hecho Anton Corfin también acabó bastante agotado y es bonito porque aunque él no se implicó con la banda hasta el 89 88 él como era periodista en Musical Express iba haciendo fotos pero no se implicaba demasiado con ellos y el año pasado a principios de este año también porque sacaba dos ediciones hizo un libro que es 81-18 que son prácticamente 40 años de convivencia con una banda y he querido hacer la comparación un poco apócrifa con el Brown Sisters porque al final es la misma intención o sea has convivido 40 años con un grupo de personas o sea y Anton Corfin ha cogido y ha diseñado un libro donde refleja su convivencia con ellos de hecho son escritos es como un diario donde él describe su experiencia con ellos como fue poco a poco conociéndolos como poco a poco fue animándose a colaborar con ellos y llegar a trabajar con ellos incluso qué intenciones tenía con estas fotos con estos vídeos y en el fondo es como de Brown Sisters que es año tras año hacer una foto una radiografía de una serie de personas que van evolucionando que tienen una serie de problemas vitales aunque aquí es más superficial porque es una banda pero también se ve se ve en esas fotos se ve en esas poses aquí es en la época álgida aquí en Brown Sisters pasa lo mismo veis como ellos van evolucionando como van moviéndose en el retrato porque necesitan ese apoyo mutuo aquí se puede ver cómo se fracciona la banda cómo se diluye aquí es en el punto álgido de la banda cuando ya son reyes en su vida la cúspide están ahí ya han conseguido el éxito ya son reyes en Estados Unidos es un retrato un retrato una tensión un pellizco y lo que ha hecho Antor Gorkhin es estar 40 años pellizcando a Depeche Mode de hecho Antor Gorkhin ayudó a Depeche Mode en el momento más bajo de su carrera que fue cuando medios se iban a separar Andy Gahan en esta época estaba desintoxicándose aquí estaba muy enganchada la heroína y les ayudó les apoyó durante dos discos más a nivel visual a nivel de diseño de foto para poder salir adelante como banda es apoyo mutuo al final Antor Gorkhin es una hermana más de las Brown Sisters cada vez está más apegado a ellos cada vez las fotos son más menos menos espectaculares y quizás más hay fotos como más superficiales pero como cada vez más más íntimas ese momento de de intimidad que puede tener una banda durante 40 años que es mucho tiempo mucho tiempo la evolución la vejez también cómo se van haciendo mayores cómo cambian cómo ya se replantean las cosas cómo bromean incluso con eso Antor Gorkhin les hizo 21 videoclips a The Petschmode les grabó varios conciertos les sigue haciendo alguna vez los audiovisuales en esos 21 videoclips hay algunos que son hasta autobiográficos de The Petschmode hay uno que se llama Super World que no lo voy a poner donde hace una parodia de la propia carrera de The Petschmode y cómo han ido evolucionando han caído han subido han bajado y poco a poco vas viendo un The Petschmode ya más envejecido más maduro más diferente ya no es esa ansia de ser una rockstar de hecho mira esto es de Super World es una banda ya más más en tierra han saboreado el éxito han sabido que lo que está allí puede ser peligroso y entonces prefieren estar más en familia y eso es lo que logró Antor Gorkhin crear una familia cada vez más apegada más apegada una familia que iba a estar fracturada en el 94 cada vez más fracturada más fracturada más fracturada y él fue uniéndolo de hecho en las fotos cada vez están más unidos juega con ellos que era tipo de audiovisuales y llegados a este punto vuelvo al pellizco al pellizco que dice Alix pellizcar es la acción de apretar la carne y torsionar para crear una especie de dolor pero a la vez eso es un poco placentero esa tensión entre la piel y el dedo que crea como una especie de de desagrado pero a la vez como gustito si te va al sábado pues más gustito aún pero es como algo inesperado el pellizco nunca te lo esperas por eso no no hay pellizco en esta foto no hay pellizco en intentar ser un pellizco a eso me refiero intentar ser un pellizco a la fuerza no funciona porque ya sabes que te va te va a pellizcar o sea yo veo esto y digo no te creo no te creo y Alix lo ha dicho no te creo sin mojarse él es humilde y no no se moja y sin embargo esta foto es quizás para mí uno de los mejores pellizcos de la historia y la hizo una persona que no era fotógrafo no era periodista no era nada más que un humilde funcionario que decidió volcar toda su vida a innovar el flamenco que es Ricardo Pachón esto está tomado en un concierto en la venta de Vargas esto es Camarón es la foto que se utilizó para la leyenda del tiempo una foto que inmortaliza de tal manera a Camarón que es la foto que está en la memoria de todos cuando alguien piensa en Camarón esta foto es Camarón esta foto es como la de Alix que también se ha utilizado muchas veces es Camarón pero este es el Camarón místico es el Camarón Lorquiano ¿y cómo lo consiguió? pues porque Ricardo Pachón estuvo con él prácticamente cuatro años conviviendo para conseguir que Camarón sacara todo el duende y sacara el Lorca que había adentro innovando canciones de Lorca juntándolo con los rockeros gitanos como Pata Negra con el Kinky de Kiko Veneno y toda la escena que estaba sucediendo de nuevo flamenco invirtió todo su tiempo en Salvador Ross y potocó a su casa para que él sacara ese disco un disco que cayó en desgracia nadie quería ese disco ese disco ahora se va en la gloria pero en la época fue un fracaso y de hecho a Camarón que era una persona muy sensible le afectó muchísimo y con esto me gustaría acabar con la leyenda del tiempo no sé si suena porque Camarón es la leyenda del tiempo es el pellizco del tiempo el sueño va sobre el tiempo flotando con un vero flotando con un vero nadie puede abrirse mirar en el corazón del sueño en el corazón del sueño el tiempo va sobre el sueño un día hasta los cabellos un día hasta los cabellos ayer y mañana comen oscuras flores de dueño oscuras flores de dueño el sueño va sobre el tiempo flotando con un vero flotando con un vero ¿Veis cómo casa la imagen con la la imagen de la portada con la canción porque está flotando es un ser divino iluminado una foto casual de pronto se convierte en la mística de Camarón esta canción es mística es llevar a Lorca al máximo exponente Lorquiano a un flamenco cósmico de guitarra bajo guitarra flamenca batería este disco está temporal este disco cuando por ejemplo lo escuchó Morente dijo yo quiero ser rockero como Camarón lo que pasa es que Camarón pues bueno siguió otra senda pero la canción y la foto se juntan está el pellizco la torsión muchas gracias muchas gracias aplausos bueno gracias 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 a vosotros por venir como soy un ser de otra galaxia como dice Julián he creado mi propia maleta mexicana que podéis coger cada uno una copia que es como una mini publicación enrollada con papel térmico y un QR en el QR tenéis mucha información extra de todo lo que he hablado para que lo disfrutéis ahí lo tenéis podéis cogerlo muchas gracias chicos gracias bueno si alguien tiene alguna pregunta podemos aprovechar tenemos por aquí un micro ¿a quién se anima? ¿no os animáis? yo señalo yo enseguida señalo esta chica la de décima víctima dime algo va cuando piensas en música y fotografía ¿cómo haces esas conexiones? ¿cómo lo piensas? es que el tiempo que tengo bastante entendido ¿no? es que me haces con la música hago también algo de fotografía por mi cuenta que es un fotograma y bueno también hace así juntar hace vídeos con música y fotos y juegas con la... si me transmite mucho no sé cuando cuando llegan mejor a la gente pero que también espero que le transmite lo que me transmite a mí cuando es por hacerte una pregunta porque a mí me sucede cuando montas con música a veces sientes la intimición ¿no? como de pronto de forma casual encaja sí encaja y dices uy ¿qué ha pasado? te pareces hasta un susto y dices ostras y te emocionas y dices ostras claro cuando haces las fotografías y luego pues las las ves y las sacas en el ordenador y las montas pues eso es una explosión de decir uff es una explosión de sentimientos que tú quieres también transmitir y la verdad es que me ha gustado mucho la exposición me ha transmitido con la música y gente también por ejemplo grupos que a lo mejor por la edad que tengo pues no los he escuchado me ha gustado mucho la verdad muchas gracias a ver al final es como la primera foto es una galaxia entonces me he centrado en ese pequeño punto porque es un universo la fotografía con todo Julián me conoce y y puede haber traído aquí una caja de vinilos y haber hecho la sesión solo pinchando vinilos ¿alguna pregunta más tenéis? sin miedo que no muerdo soy simpático me ha encantado la exposición que has hecho gracias muchas gracias muy 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 bueno ¿algo más? ¿no te atreves a preguntar? ¿tienes curiosidad? no se me ocurre nada ay que me digas nada no voy a dar ninguna pregunta más pues nada le estamos aquí muchas gracias a mi una cosa dime dime era Blue Velvet la película sí Blue Velvet sí que tenía yo ahí en el imaginario que la vi en su día de jovencito y y la banda sonora también la estuve escuchando mucho y me sonaba pero no lo sabía seguro sí sí es Blue Velvet de hecho es quizás después de Cabeza Borradora la primera película que hace de propia autoría la rodó mientras hacía Twin Peaks de hecho por eso abandonó Twin Peaks porque estaba mentira 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 la rodó antes hizo Corzón Salvaje lo hizo durante Twin Peaks y es quizás la segunda película de autor de David Lynch porque el hombre elefante y Dune eran encargos pero eso es un ejemplo igual cuando un artista tan concreto con un lenguaje tan concreto de pronto tiene que por vivir porque tienes que comer tienes que la papa es así tienes que hacer un proyecto y te confrontas con toda una serie de elementos externos que te torsionan tu plasticidad o tu forma de ser pues hace que por ejemplo que sea un éxito como el hombre elefante donde las cosas se alinean o un fracaso rotundo de Dune dos ejemplos claros dentro de un mismo artista y Google Bet es cuando él por fin coge las riendas David Lynch de hecho a día de hoy nadie le coge las riendas porque nadie le toca o sea él va él con su canal de Youtube hablando del tiempo que es maravilloso todos los días da su parte del tiempo hoy es 1999 hoy es sonyclothing de LA una estética muy particular sí el hombre las dos papás el Bill Binks pero eso si os animáis os hago una clase de David Lynch eso sería otra clase me podría tirar horas hablando de vosotros así que si os animáis si me buscáis un sitio yo os hago una clase de David Lynch ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes canal de Youtube? Tengo canal de Youtube con cositas pero me gusta el tú a tú me gusta estar así repanchengado hablando con vosotros o estar con los hay muchas cosas que tengo que compartir Julio ahora me pincha y me dice tienes que empezar a bueno ya llegará esto es un pasito y aquí estamos me gusta mucho el concepto que tú supongo que lo que te llamas la iluminación o la no sé la forma cada uno está pero eso yo creo que tiene que ser muy difícil o sea lo chulo sería que alguien te quede decir mira para lanzar esa foto lo que te ha dicho convive con alguien cuatro días o intenta pasar es que realmente mira eso el otro día en una conversación surgió realmente el pellizco la iluminación en verdad cuando hablamos de proyectos ideas hay gente que lo de cine por ejemplo David Lynch lo diría como el pez dorado Alex el pellizco es el encuentro tienes que estar ahí y si no estás ahí no hay una varita mágica es estar ahí y hacia Alex debido a su forma de ser es capaz de encontrar ese punto de iluminación que a lo mejor otra persona no hubiera encontrado lo hubiera dado otro enfoque ahí tiene que ser el enfoque de Ricardo Pachón o sea que en vez de verlo como un reflejo de sí mismo porque Alex también era heroínómano era un artista maldito porque Camarón no olvidemos de que hasta su muerte no se convirtió en un artista leyenda y Alex hasta que no le dieron el primer nacional de fotografía pues lo mismo prácticamente entonces son diferentes puntos de vista y yo creo que es más el hecho de estar ahí el encuentro y es sale solo es como cuando de pronto estás en un bar viene un colega con otro colega y tienes un feeling increíble con esa persona y es como lo de Eggleston con su vecino una foto que a día de hoy el original podría costar millones de dólares te la puedes comprar en la FNAC por 20 pavos y la tienes en tamaño cuadrada enorme y tienes una foto de Eggleston original ¿sabes? o sea eso es maravilloso y eso solo sucede en el encuentro si Eggleston hubiera sido un estirado como parece en sus fotos no se hubiera dejado llevar y se de peyote mitad de menfis que no hay nada pues igual no hubiera conectado con Big Star es el encuentro es el dejarse llevar también el pellizco es la tensión es el dejarte llevar hasta un límite por ejemplo la anécdota de Camarón es una más de Alix hay una que también le gusta mucho contar que es la de Johnny Thunders que él dice que cometió el error de imitar la heroína y claro el tío se chutó como 3 o 4 veces y el tío estaba hecho una defesión y hizo una acción que era clavar una aguja en la pared y cometió el error de arrancar la aguja y al día después pintar la la pared perdió el pellizco y eso él dice siempre es como ostras como lo tiene ahí grabado como perdí el pellizco ¿alguna pregunta más? felicitarte por el trabajo porque aparte de que se ve que es tu pasión a mí sí me gustaría saber cómo empezó tu curiosidad tu averiguar tú mi curiosidad yo creo que la curiosidad se adquiere cuando naces al final es ir dejándote llevar ir conectando cosas y disfrutando de las cosas y buscar ese placer en las pequeñas cosas que te ofrece pues la música el arte la foto la cervecita con el colega una conversación banal intelectual entonces es depende de cómo te lo tomes si es una actitud y yo realmente esto que acabo de hacer lo hago pocas veces y es difícil compartir este tipo de cosas con otras personas porque no es fácil tener oyentes en audiología siempre se diferencia entre oír y escuchar escuchar es algo que está ahí en rumor pero oír es entender entonces yo como ingeniero de telecomunicaciones también ahora siento como una especie de devolver todo lo que me han emitido y he recibido y transmitirlo y lo que acabo de hacer es todo lo que he hecho durante todo este tiempo que es captar con mis antenas y madurarlo emitirlo en una tarde en el menador bueno pues te animo a seguir porque aparte de todo eso eres muy buen comunicador gracias gracias a ti ya está bueno chicos sin miedo cogeros vuestro rulito muchas gracias a vosotros chicos un aplauso muchas gracias por venir nos vemos el 25 de mayo con quien quiera gracias a vosotros Gracias.